Somos constructores de sueños. Así ha definido su profesión la ingeniera industrial y presidenta del Consejo Social de la Universitat Politècnica de València. Y van a hacer realidad un sueño, aumentar las vocaciones entre la juventud en los grados relacionados con ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. Y además, incrementar el número de mujeres que eligen estos estudios. AppEsteam es el proyecto que ha presentado el Consejo Social de la Universitat Politècnica de València en colaboración con la Real Academia de Ingeniería. Una iniciativa que surge como respuesta a unos datos alarmantes. Solo el 17% de las personas matriculadas en la universidad este curso ha elegido arquitectura o alguna ingeniería. Las carreras técnicas son las que más futuro laboral están teniendo, pero son las menos demandadas. Los perfiles más solicitados en el 2017 fueron expertos en Big Data, robótica y ciberseguridad. El 50% de los universitarios son mujeres, pero 3 de cada 4 personas que eligen carreras técnicas son hombres. Consideramos que es un deber y responsabilidad como Consejo Social que nuestro ADN es ser ese nexo de unión entre universidad, empresa y sociedad y luego además porque somos el Consejo Social de la Universitat Politècnica de València, con mucha más razón. ¿Quién está suministrando ingenieros al mundo? Dos países, India y China. Producen 400.000 al año. O nos ponemos las pilas o nos vamos a quedar sin ingenieros, sin distinción de género. Así que se han puesto las pilas y ha surgido esta iniciativa que consta de dos fases. Un programa de mentoring. Ingenieras senior tutelan a ingenieras noveles junior y estas ingenieras junior, como decía la presidenta, son las que van a tutelar a estos equipos. Es importante que los chicos y las chicas vean que hay ingenieras que no tienen dos cabezas, que tienen 22 años y que son estupendas. Y la segunda fase será el concurso APESTEAM, dirigido a estudiantes de entre 12 y 16 años de la provincia de Valencia. Competirá un equipo por centro educativo, con un máximo de 30, que estará formado por entre 6 y 8 personas. La mitad deben ser mujeres y la portavocía también será femenina. Cada equipo recibirá un kit de fabricación y deberá resolver un problema. El premio será visitar las sedes de la Agencia Espacial Europea y de la Organización Europea para la Investigación Nuclear, el CERN. Va a ser un éxito seguro y vamos a ver si conseguimos ese 10%, iré incrementando poquito a poco, aunque había leído unas cifras del MIT, que había conseguido ese 10% aplicando una metodología similar. Todos los detalles de la convocatoria se publicarán en la web del Consejo Social de la UPV. La iniciativa ya se ha puesto en marcha en la Comunidad de Madrid y de Castilla y León. La iniciativa ya se ha puesto en marcha en la Comunidad de Madrid.